No sé, no sé, se cayó, se cayó, se o no sé, se cayó, 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 se cayó. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un crimen cuenta una historia y como en la mayoría de las historias, hay personajes, un conflicto, un comienzo, un desarrollo, un clímax y una conclusión. Sin embargo, a diferencia del escritor que dirige a sus lectores a un final predeterminado, la disposición final de una escena de crimen depende en los investigadores a los que se les delegó el caso. Sus habilidades para analizar la escena del crimen y para determinar quién, qué, cómo y por qué deciden el desarrollo de la historia de la escena. La versión de la madre no cuadra con las heridas del muchachito. ¿Pero cómo es que le dieron permiso para limpiar la escena del crimen? Ya dice que el nene se cayó. ¿De dónde? ¿De un segundo piso? Aquí hay gato encerrado, rangel. Yo no puedo entender cómo alguien puede hacer algo así. ¿Quién? Es que mientras no descifremos lo que pasó y cómo sucedió, nosotros no vamos a saber el por qué ni quién lo hizo. Y eso, teniendo en mente que solo aquellos que están más cercanos de la escena del crimen saben con certeza qué fue lo que pasó. Y considerando que a lo mejor ninguno de ellos quiere decir lo que sabe. Como es el caso de Zulí Montero. Hay que reconstruir la escena del crimen. Pero eso va a ser muy difícil si la escena fue alterada. Tenemos que agudizar entonces el sentido de la observación. Descifrar el comportamiento de los protagonistas de esta historia. Solamente así vamos a conocer a los verdaderos culpables de ese crimen. ¿Quiere sentarse? Gracias. ¿Gusta un café? No. No, gracias. Yo sí. Soy adjuntas. Cafetero de nacimiento. Perdón. No. 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 No Esta puerta no cierra ¿Qué pasa? No cierra Ya, ya la cerré No tiene que preocuparse Usted no es sospechosa de nada Yo tengo mi conciencia limpia Sí, bueno, pero es una situación difícil y delicada Dígame una cosa, ¿tiene usted hijos? Sí, uno Imagínese cómo se sentiría si lo perdiera Así nos sentimos nosotros, aunque la gente no quiera creerlo Pero nuestra vida ha cambiado completamente ¿Y cuál fue su reacción cuando le dijeron que las heridas de Junito no eran compatibles con la de una caída? Que su nieto había sido asesinado Un shock ¿Quién quisiera hacerle una cosa así a mi nieto? Junito era un angelito, era una criatura indefensa ¿Quién iba a querer asesinarlo? Usted ha hecho comentarios a la prensa Donde dice que era... Hubo una puerta que estaba forzada, ¿no? Sí Y tengo testigos Además había manchas de sangre Sin embargo, la investigación que se hizo del asunto Eso no se pudo probar Entonces ustedes no hicieron bien su trabajo Nuestra intención es buscar la verdad La nuestra también Solo que en el asesinato de mi nieto Hay muchas mentiras de una sola verdad Por eso nos quieren hacer este juicio público Y quieren criminalizar a mi hija Algo más Por el momento no Que tenga Buenas tardes Igualmente La abuela tampoco quiere cooperar Déjame decirte que ella es la que está pagando los honorarios de los abogados A mí me parece una persona descontrolada Y yo lo confiaría en ella Sin embargo, para su mamá ha llegado Ella es un dulce Cooperadora, generosa Muy comprometida con su labor comunitaria Sí Y al principio era la abuela horrorizada por la muerte del niño Y ahora es ella quien mantiene su insidencia Cuando cumplió los siete años Le hicimos una fiesta junto a sus amiguitos Nunca Nunca lo había visto tan contento Y era tremendo atleta Pero, pero más que nada Era un niño feliz ¿Y quién cuidaba del niño? Teníamos una nana desde que nació Brandon Los dos trabajábamos fuera ¿Por qué se separaron? Es necesario que conteste esa pregunta Estamos tratando de recrear la escena del crimen Zully comenzó a tener problemas de drogas Al principio Tratamos de solucionarlo Pero Terminé separándome de ella Pero Zully afirma que no usa drogas Hágame una prueba de dopaje a ver si la pasa ¿Qué fue lo que pasó ese día? ¿Qué fue lo que pasó ese día? ¿Qué fue lo que pasó ese día? Ysuli No ha llegado todavía, pero llamó hace un ratito y debe estar de camino ¿Y los nenes? Están viendo televisión, perdóneme, pero si la señora sabe que usted está aquí, me puede traer problemas Nos vemos campeón Te quiero Esa fue la última vez que lo vi con vida Yo le aseguro que la justicia prevalecerá y vamos a encontrar a los culpables Los vamos a mantener en contacto ¿Qué clase de llorón, ah? Que son polos opuestos Porque del otro lado está Zuli, fría y calculadora Sí, sí, pero este es un llorón, míralo Zuli lo hace para protegerse y este lo que quiere es que uno le coja pena Que llora demasiado Demasiado Ah, ya yo sé por dónde tú vienes, ah Vienes a aplicar tu famosa ley de los opuestos, ah Te conozco, te conozco Tú sabes que yo vivo de la observación Y mira Toma 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 de esta pastilla No queremos que caigas en otra crisis Selin y Brandon van a pensar que los abandonamos Pero es que no entiendes que nos están castigando ¿Por qué nos están haciendo esto? Mira Mamá Nacha siempre decía Huye del peligro y no caerás en él Pero claro Tú quisiste caminar la cuerda floja Y ahora todos estamos pagando la consecuencia Yo no maté a Lulito Eso no lo sé yo Lo sabes tú Yo no estaba en la casa Yo necesito creer que es verdad Que el asesino vino de afuera Porque no me cabe en la cabeza Que mi hija Hubiera matado A mi propio nieto Sería demasiado terrible para mí No creo que pudiera soportarlo Bien cero ¡Gracias! ¡Gracias! Johnny no quiere hablar. Bobby tampoco. Frankie mantiene silencio igual que Zully. Y los niños todavía están muy afectados. Nadie quiere hablar. El pacto del silencio. Es que es difícil descubrir qué fue lo que pasó. Este caso no ocurrió en un sitio público. O sea, esto no pasó en una cancha de baloncesto o en el cine. Esto sucedió en el núcleo de un hogar al amanecer y donde hay personas conviviendo. ¿No? Bueno, sí, pero tú has tenido casos como este y más viejos todavía. ¿Tú me estás diciendo viejo? No, no, para nada. Llamo libre. Bueno, pero aún en esos casos viejos, como tú dices, las personas, los involucrados estuvieron dispuestos a colaborar. Bueno, pero ¿y qué tal si se le ofrece inmunidad a alguno de ellos? No, no, no. Ese tiene que ser el último recurso. Bueno, sí, lo sé, pero... ¿Pero qué? Si nosotros sometemos este caso como está ahora, se nos cae en la corte y entonces sí que le estaríamos dándole inmunidad total. Bueno, pues podremos volverlos a acusar otra vez del mismo delito. La fiscal Marilyn Venegas, de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Departamento de Justicia, ordenó la erradicación de cargos por maltrato de menores y negligencia contra Norelis Pérez López, de 19 años, madre de la niña de un año, víctima de un patrón de abuso sexual, según versión de la fiscal. ¡Josistia! 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 ¡Josistia ¡Gracias! Otra vez la prensa sacando ventaja A la verdad es que hay tanto abuso por los niños El apartamento estaba lleno de gusanos Que la están usando, por ejemplo Le echaron 100 mil pesos de fianza Ese pobre muchacha no tiene donde caerse en muerta Si viene de una residencia del público Y mientras tanto, solo es usted Sin tener un día en la corte Si eso no es justicia, doble vara Que venga a Dios y lo vea Ese era Yamir, ¿verdad? Para no perder la costumbre A la verdad es que ustedes hacían bonita pareja En apariencia, si tú lo sabes No, y tú tampoco eres una paloma mansa, ¿sabes? Ay, Yamir no es nada fácil Tú sabes que una vez yo tuve que cambiar todas las cerraduras de la casa El tipo se trepaba en el techo a espiarme, ¿no te acuerdas? Pero es que pues, estaba bien enamorado, bendito Hay amores que meten miedo Yamir sigue dando problemas Ahora quiere separarnos de los niños Te extraña No me digas que no te hacen falta Sí, claro que sí Sobre todo, Yonito Era tan cariñoso Pero es mejor que estén lejos No vuelvas a repetir eso Ni jugando, Arnaldo Es por los niños que estamos haciendo todo esto Eso es lo que yo quisiera creer Porque les estamos destrozando la vida Esa es tu opinión En esta casa nunca cuenta Pero es que no es fácil lo que estamos viviendo Nos mataron un nieto Y ahora nos quieren separar de Brando y de Celine ¿Con qué derecho, a ver? ¿Con qué derecho nos hacen todo esto? Yo no sé si tú puedas soportarlo Pero lo que soy yo No pienso quedarme cruzada de brazos Esta mujer tiene que estar encubriendo a alguien No, no, no Verdaderamente no sabe quién es el culpable Estás tomando mucho café Dicen que la cafeína es buena para los ejercicios Y yo, mira, tengo que mantenerme fit todos los días Oye, ¿tú sabes qué? Yo pensando como los locos Si esta mujer estuviera en Singapur Estuviera presa hace rato ¿De qué tú hablas? Bueno, allí no hay presunción de inocencia Allí tú eres culpable hasta que demuestres lo contrario El poder del billete lo mismo está aquí que en Singapur Quiero a mis hijos conmigo Que nadie de la familia de su madre se les acerque Eso está en proceso Recuerda que la madre es una drogadicta Oye, a mí no andes hablando de eso por ahí Eso puede ser una navaja de doble filo ¿Por qué no? Si esa es la verdad Entonces, ¿por qué no la denunciaste en los tribunales? ¿Qué estás insinuando? Yo no estoy insinuando Bien, yo te aconsejo Tú andes hablando de ese tipo de cosas Ten mucho cuidado con lo que hablas Ante los dioses del Olimpo Tú también serías culpable Dejaste entrar la droga a la casa Y no hiciste nada ¿Pero qué es lo que pretendes, Arnaldo? ¿Que tiremos a Zulia a los leones? Que diga la verdad de una buena vez Ella ha dicho todo lo que sabe ¿Estás segura de eso? ¿Es mi hija? No olvides que alteramos la escena Con la autorización del fiscal Para evitarle traumas mayores a los niños cuando llegaran Los medios nos presentan como una familia de malvados Necesitan villanos Necesitan villanos, entiéndelo, para vender Una historia sin un buen villano no va para ningún lado Nosotros significamos dinero para ellos Por eso nos han creado esta imagen De malvados, de que estamos por encima de la ley De que fuimos cómplices del asesinato de nuestro nieto Pero esto no se va a quedar así Te lo aseguro Nos tenemos que defender Aquí no valen miedos ni dudas Zulia es inocente Y si tienen pruebas Entonces que la acuden Oye, no es broma Te lo estoy diciendo, es en serio Donde quiera que yo me meto Todo el mundo me pregunta por las benditas gapas ¿De verdad que sí? Pues nena, capitaliza Más rápido, de que ya Debería sacar una línea de gapas entonces Las Zulis Black Shades Estúpido La verdad es que yo debería cobrar por cada foto que me toman Ay, el precio de la fama Yo no entiendo, tita O sea, no entiendo por qué todo el mundo Pretende que uno actúe de la manera que ellos esperan O sea, no entiendo Hello, Zulis Ya tienen la mente hecha Como si todos fuéramos iguales Como si andáramos en comparsa haciendo lo mismo Como si yo no quisiera a mis hijos Si miren cuánto es mis ojos ¿Ya están listas para ordenar? Yo no sé, Zulis ¿Y tú sabes lo que tú quieres? ¿Cuál es la especialidad de la casa? Hello Si él habla ¿Cuándo? ¿Pero cómo fue? Sí, sí, está bien Si ella me llama Yo me comunico con ustedes Muy bien, gracias Pacho, el cuerpo lo que me pide es... Calle ¿La labor a qué, muchacho? Vente, te voy a invitar un trago, dale Vamos ¿Tú eres que me meto en los antros esos que tú jangueas? Ay, por favor ¿Te vas a dar el síndrome de la vejez ahora? No, yo no puedo irme ahora, ni Mañana Hugo tiene práctica y me tengo que levantar temprano Dale, anímate No todo el tiempo es trabajo, chico, dale ¿Vamos? No puedo Ay, como tú quieras Vamos, viejito El abuelo tuyo Necesito verte, mi amor ¿Tú crees que sea buena idea? ¿Estás en tu apartamento? Cuenta ¿Hola, Mima? Sí, sí, todo está bien. Ya voy de camino, todo está bien. ¡Suli Montero! ¡Suli Montero! No, no tan bien como pensabas, ¿verdad? Yo pensé que tú estabas fuera del país. Ay, voy y vengo. Quiero estar al tanto de todo, asegurarme de que nadie... ...hable más de la cuenta. No tengas prisa, ven acá. Frankie, por favor. Vamos, mamá, no te resistas. Tú me conoces, sabes que no tengo mucha paciencia. ¿Qué pasa? Vale. ¿Qué pasa, Marquito? ¿Está bien, brother? Sí. Oye, te tengo un chiste. ¿Qué hacen 20 hombres en un ascensor? Un cerebro. La música está buena, oye. Está buena como para bailar. Y yo que estoy solo. ¿Está sola? Ay, si le comieron la lengua a los ratones. No, pero si es que yo no me he comido a nadie todavía. Digo, aunque pueda ser mis excepciones. No. ¿Tú como que bailas mucho? Ok, vamos a bailar. Si es que me gustan abusadoras y con iniciativa, ven acá. ¿Te siguió alguien? No, pero hay mucho cuidado. Mira, el país entero está pendiente de ti. Sí, lo sé. ¿Te tomas algo? Ay, sí. Algo fuerte. Tienes que pensar bien las cosas que haces, ¿no? Eso de contactar a tus hijos. Es natural que yo quiera verlos. Sí, pero pueden pensar que los quieres intimidar. Dios sabe que yo quiero lo mejor para ellos. Son mis hijos. Me ofrecieron inmunidad. ¿Sí? Sí. Pero ya me amparé en el silencio. El silencio. Ojalá eso fuera suficiente. Hay días que no quiero hacer nada. No quiero levantarme de la cama. Lo que quiero es quedarme ahí en mi cuarto encerrada. Ya, ya, ya. Mira acá. Bien. Papá, deja eso. Que Leti viene mañana y limpia. Papá. Bueno. ¿Qué? Abú dice que si es residuos de comida, están invitando al cucaracha a hacer fiesta. Bueno, pues está bien. Si Abú lo dice, lo vamos a limpiar entonces. Papá. ¿Qué? Mami me llamó. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué te dijo? Pues, que me quiere mucho y que no se extraña. ¿Te dijo algo más? Pues... ¿No? No. ¿Está bien? Papá. ¿Qué? ¿Por qué mami no puede estar con nosotros? Mira, papi. Ven. Tu mamá y yo ya no estamos juntos. Estamos separados. Porque tu mamá tiene que... Que arreglar algunas cosas en su vida. Poner su vida en orden. Pero eso no significa que nosotros no te queramos. Tú entiendes eso, ¿verdad? Sí. Es más, nosotros te queremos a ti tanto o más que cuando estábamos juntos. Tú eres el mejor. Tú lo sabes, ¿verdad? Sí. Ay, qué calor. Mira, ponlo en mi cuenta, por favor. Oye, tú te vas a ver bien. ¿Y eso que no has visto nada? ¿Es una amenaza o una invitación? Ninguna de las dos, papá. ¿Tú vienes mucho por aquí? No, no hay que atrever. Lo que pasa es que yo siento que te he visto antes. Ay, papá, por favor. Cambia de estrategia porque yo en mi vida te he visto a ti. Yo sé quién tú eres. Sí, sí, tú eres. Tú eres amiga de Zulimontero, ¿no? Sí. Yo te veo en la televisión a cada rato. Es más, tú fuiste la que la acompañó allá al hospital, ¿verdad? Sí, yo soy amiga de Zulimontero. ¿Hay algún problema? No, 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 ninguno. Discúlpame, mano mía. Es más, vamos a empezar el deseo. Borro mi cuenta nueva, Rangel. Digo, ese es mi apellido. Mi verdadero nombre es Bronco. ¿Quién sabe si este es el comienzo de una buena amistad? ¿Quién sabe si este es el comienzo de una buena amistad? ¿Quién sabe si este es el comienzo de una buena amistad? ¿Quién sabe si este es el comienzo de una buena amistad? La amistad de una buena amistad. ¿Quién sabe si este es el comienzo de una buena amistad? ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y esto? Se te cayó de la cartera. ¿No será que estabas buscando en mi cartera? ¿Pero tú quieres esa pistola? ¿Para defenderme? No te asustes. No tengas miedo. Tú me conoces. Yo no soy ninguna asesina. No te asustes. No sé cómo quiera van a hablar, mami Bueno, si estuvieras en tu casa Yo no pienso quedarme encerrada en mi casa Esperando a que me vengan a arrestar ahí en cualquier momento Eso no va a ocurrir mientras yo viva Ah, sí ¿Y cómo lo vas a impedir? ¡Como sea! Ayer hablé con Zelda ¿Con Celia? Sí, con Celia Bueno, necesitamos un buen relacionista público Ay, mami Ay, mamita ¿Tú estás viendo la cabeza, mija? Tenemos que levantar nuestra imagen, Zuli Está en juego nuestro apellido Yo creo que esta familia Ha pasado por bastantes escándalos, ¿no? Uno más no creo que haga gran diferencia Nosotros Tenemos un prestigio Una posición en este país Somos gente respetable Y óyeme bien, Zuli Por encima de ti Y de todas las estupideces que cometas Yo voy a estar ahí para defenderlo Es tarde Y yo me voy a acostar Voy a descansar Vete 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 a acostarte, hija A ver si puedes dormir ¡Vete ¡Ay, Llanito! Todo esto es culpa tuya. Si estuvieras más pendiente de los niños, pero no. ¿A ti lo que te interesa es la calle? ¿Tus amiguitos? ¿A ti lo que te interesa es la calle? Ruégale. Ruégale a Dios que Llanito salga bien de esto. ¿Sabrá Dios lo que tú estabas haciendo mientras el nene se desangraba? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! Hija, hija. ¡Suprí! ¡Ah, mamita! ¡Ah, mamita! ¡Ah, mamita! ¡Qué dolor tan grande! Mi vida. Mi vida. Voy a llevarte al hospital. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A el hospital no! ¡Ah! 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 Cuatro, cinco. ¿De qué tú estás contando? Ah, estuve bien, ¿verdad? ¿Qué tú me dices? Cinco condones, rompí mi propio récord. Mira, papi, rompiste cuatro tratando de abrir el empaque. Usaste uno. Y a Pepito le costó mucho trabajo prestar atención. Y no duró mucho. Pero eso es normal, eso es porque no estás acostumbrado a tomar. Ay, mami, pero esta vez yo no estoy borracho. Bueno, esta vez Pepito está re diva, batalló. ¡Atención! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Arnaldo Guapo, guapo Ah, antes que se me olvide ¿Gustas algo de beber? Zully prepara unas mimosas Claro Zully ve Ah, aquí está el cenicero No te preocupes, no lo voy a aprender Yo paré de fumar cigarrillos hace tiempo Lo que pasa es que me he quedado con la costumbre de tener algo en la boca Es por el image Bueno, vamos a lo que vinimos Lori, yo preparé unos bullets Porque hay que contrarrestar Esa avalancha de comentarios negativos Que están surgiendo en contra de ustedes Damage control, mi amor, especialmente con Zully Norelis, acusada de maltrato Contra su niña de un año Fue excarcelada ayer a las 8 de la noche Y dijo que se le rebajara la fianza Su caso fue investigado Como uno de posible abuso sexual Aunque luego de los exámenes médicos Fiscalía tuvo que retractarse Y ahora como estuve Ay papá, mejor no te digo porque si no Pero estuve esta mejor que anoche Chacha Mira, mira, mira Deja que te cuente Ayer después del Gym Pax Me fui a casa Así que hablé un poquito Ya tú sabes, para la calle Y adivina quién me encontré Me lo dice Anoche le tumbé el cheque a la mejor amiga de Zully Montero ¿Cómo es eso? Me la encontré con un pop Me la llevé para casa Y ya tú sabes Nosotros nos vamos a planchar muy bien Pero hay que estar ready Porque van a surgir comentarios negativos Al minuto que esto salga a los medios Sabes que es así Todo el mundo piensa que eres culpable Pero no lo es Ese es mi concern Lory Que ante los ojos del público Sí ¿Qué entiendes? Tienes que cambiar tu imagen ¿Pero yo por qué tengo que cambiar? Yo soy así Cállate Y escucha lo que dice Zelda Para eso la traje Mi amor Zelda no te va a juzgar Zelda es tu amiga Yo estoy aquí para ayudarte Pero te tienes que dejar ayudar Tú tienes encima Un torbellino De cosas negativas En los medios Que eso te puede destruir El público tiene un picture en su mente De lo que es una madre sufrida Y tú no encajas Y Zelda tiene razón Y tú también Lory Me perdonas Pero es así Pareces un perro guardián No estás cayendo bien Y eso no es bueno Y tú también Ernie Tienes que estar con la familia ¿Me entiendes? En todo momento apoyando a tu hija Lo ves, cariño Perdón Pero soy muy franca Ellos tienen su campaña mediática Nosotros vamos a tener la nuestra Con mano dura Pero con mucho caché Por algo me da la moda No, claro que no Ahí está el detalle Pero yo sé que Así que ¿Qué vas a hacer? Bueno pues Adobarla Mandarle mensajitos Florecitas Para calentarla A ver si me afloja información Esto se jodió Ella es la mejor amiga De Sully Montero Es su confidente Ella tiene que saber Un montón de cosas Tranquilo Que yo voy a mí, papá ¿Quién es el jugo? ¡Eh, poquito! ¿Estás llegó hoy? No Enricuela lo que hablamos Sí Sí, yo sé lo que hablamos Pero Es que es bien difícil para mí O sea, yo Yo no puedo llorar ahí Como una loca Delante de cualquiera Yo soy una mujer bien fuerte ¿Me entiendes? Pues piensa en algo bien triste Algunos de los actores Que yo represento Lo que hacen es que Piensan en algo bien triste Y rápido pueden llorar Bueno, mi concern Es que eso no funcione Mantente bien tranquila Tú mantén la calma Y Y puedes que Que nada te afecte Bien concentradita Que las preguntas Que te van a hacer No te afecten ¿Sí? Ok Dina, piensa mucho en el nene Piensa mucho en él En los momentos que tuvieron Felices Piensa cuando lo encontraste No mucho que tiene que haber sufrido Y Nada Si no te sale llorar No lo vas a pujar Tampoco No lo pujes Te quedas muy tranquilita ¿No? No está bien Esto que estamos haciendo Entiende que no hay otra opción Yo creo que Zelda Lo explicó perfectamente Pero 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 insinuar Que Yamir tiene que ver Con la muerte de su hijo Me parece Es lo mismo Entiende lo que lo están haciendo Con nuestra hija El Estado Los medios No Yamir Yamir Es un hombre celoso Y violento Pero jamás mataría a su hijo Ah Y Zulice Por Dios, Arnaldo Pero ¿Cómo puedes defender a Yamir? Tú sabes que la maltrataba Y que si ella nunca lo denunció Fue por evitarle a Selin Que tuviera que declarar contra su padre Además ya es muy tarde Entiéndelo Ya no hay marcha atrás Muy buenos días Amables radioescuchas Hoy nos encontramos Con la señora Zuli Montero Madre del niño Yamir Sued Montero Fallecido en extrañas circunstancias En el seno de su hogar Buenos días Señora Montero Buenos días Gracias por estar aquí De nada Gracias a ustedes Por invitarme Yo quiero preguntarle Una pregunta Que todo el pueblo de Puerto Rico Quiere que usted conteste ¿Usted mató a su hijo? No ¿Usted sospecha de alguien Que pudo haber matado a su hijo? No ¿Usted está encubriendo a alguien? A nadie A nadie Señora Montero ¿Usted sospecha de alguien O usted tuvo un problema Con alguien Que haya querido Tomar represalias Con usted Asesinando a su hijo? No No Usted no ha tenido problemas Con nadie Yo no tengo problemas Con nadie O sea Yo me llevo bien Con todo el mundo Con la única persona Que yo he tenido un problema Fue con Con mi ex marido Y fue durante el proceso De divorcio Nada más ¿Te das cuenta Cómo me quieren embarrar? No le descabeza eso Es parte de su estrategia Para evitar que le quiten La custodia de los niños ¿Crees que debo hablar A los medios? No, no, no Deja eso en mi ex marido Y cógelo suave Cógelo suave Que le va a salir El tiro por la culata ¿Cómo puede ser posible Que a usted le maten A su hijo En su propia casa Bajo su custodia Y usted no se dé cuenta? Yo estaba dormida Yo estaba en mi cuarto Durmiendo O sea Todos los días Se meten personas A las casas Eso le pudo haber Pasado a cualquiera Yo estaba durmiendo ¿Usted se droga Señora Montero? No Pero Esperaba la pregunta El Estado Me pidió Una prueba de dopaje Utilizando Mi pelo ¿Y cuáles fueron Los resultados? Bueno Perdona señora Montero Pero las preguntas Aquí las hago yo Sí, pero es que la respuesta A su pregunta Usted la tiene ahí En sus manos Porque a usted Se la enviaron ¿Qué dice? Negativo Amfetamina Crack Marihuana Y cocaína Ellos lo saben El secretario de justicia Lo sabe ¿Qué es lo que sabe El secretario de justicia? Que las pruebas Son negativas Y que yo estoy limpia Y todo ese cuento De mi supuesta Drogadicción Eso es un invento Para hacerme daño Y para quitarme La custodia De mis hijos ¿Y la pipa Que encontraron Con su DNA? ¿Y la marihuana Que encontraron En su mesita de noche? En el comedor? Señora Montero ¿Usted tenía drogas En su casa Esa noche? ¿Viste como Lo de la pipa Funcionó? Sí Tiene miedo Rangel Especialmente a Johnny Él es novio de Zully Sí Pero Zully Es quien lo defienda a él Ahora nuestro mejor aliado Es el miedo Señora Montero ¿Usted piensa Que el Estado La ha criminalizado Y por eso El país se siente Con el derecho A condenarla? El Estado Me ha criminalizado Desde el primer día ¿Y usted cree Que no hay razón Para que? No sé No sé Pero a mí Desde el primer día Se me ha tratado Como una criminal Cuando yo fui A la fiscalía A testificar La fiscal Lo único que hizo Fue insultarme A ella no le importaba Saber la verdad Para ella Ya yo era culpable Claro Y los medios Se encargaron Del resto A mí se me ha Juzgado A mí se me ha Condenado La justicia No tiene mucha importancia En este país Señora Montero Cuénteme ¿Qué fue lo que pasó Esa noche? ¿Qué? No sé Esto tu tarea Ya Ahí Mami se va a dar Un bañito ¿Ok? Y voy a mover ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! Estaba muy cansada Vi televisión un rato y me quedé dormida Tengo un sueño muy liviano Me despierto de cualquier cosa Escuché ladrar el perro del vecino, pero... Me venció el sueño Luego me despertó Brando, golpeando la puerta ¡Mami, mami! ¡Yonito me llenó de sangre! ¡Yonito! ¡Ay, Dios mío! ¡Yonito! ¡Dios mío, qué es esto! ¿Qué es esto, Yonito, mi amor? ¿Yonito, qué pasa? Celina, Celina, ¿conseguiste a tu abuela? No, no, nadie me contesta Llama a tu abuela, por favor ¡Llama, ya! ¡No estoy llamando! ¡Nadie me contesta! A veces la tupo enviarle un texto Haz lo que sea, Celina, pero tienes que conseguirlo ¿Pero qué le pasó? Sigue tratando, sigue tratando Llámalo, dile que vamos al hospital Mándale un texto, haz lo que sea, pero consigue Yo entré al hospital Gritando como una loca Que mi hijo se había caído ¿Y usted no se dio cuenta que el niño no tenía signos vitales? No No, no, no fue hasta cuando llegué Al hospital y le vi Le vi las manitas pálidas y Y me di cuenta que ella no podía hacer nada por él Señora Montero ¿Usted cree que el pueblo de Puerto Rico cree en lo que usted está diciendo? La gente quiere creer lo que quiera La verdad es bien relativa Yo lo único que sé es que yo he dicho la verdad desde el momento Señora Montero ¿Usted cree que el pueblo de Puerto Rico cree que esas lágrimas son sinceras? Mira, a mí no me importa A mí lo único que me importa es que se sepa la verdad ¿Ok? Yo he dicho la verdad desde el principio Y yo estoy aquí Y yo soy una mujer bien fuerte Yo lloro cuando lo siento Estoy aquí dando la cara Yo no tengo miedo Bueno, señora Montero ¿Usted desea enviarle un mensaje al pueblo de Puerto Rico? Yo quisiera que sí Si alguien sabe algo Si alguien tiene alguna sospecha de quien pudo haberle hecho daño a mi hijo Que lo diga Que digan la verdad Yo solo quiero saber quién mato a mi hijo ¡No! 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 Norelis, Norelis, ¿cómo te sientes? Yo estoy bien, yo estoy bien, pero no me quiten el bebo, no me quiten el bebo, ya me quitaron los otros dos, tengan compasión. Según su abogado, Norelis, se le adelantó el parto a causa de las amenazas del departamento de la familia de quitarle la custodia de su bebé en cuanto naciera. Este es otro caso en el cual el Estado criminaliza a una mujer antes de conocerse la verdad de los hechos. Sobre el tapete está el caso de Zully Montero, quien también ha sido criminalizada sin radicarle cargos por el crimen de su hijo. No, mi hija, no. Desde ahora te digo que no cuentes conmigo. Pero es que si vamos juntas, es menos sospechoso. Lo mismo que pueden hacer allá, lo pueden hacer aquí. Pero es que Frank quiere venir hasta aquí. ¿Ese? Ese sabe más que las arañas. Yo no sé cómo tú te empataste con ese tipo. Yo no me empaté con nadie. Salimos un par de veces y ya, nada más. Ay, mi hija, otro perro con ese hueso. A mí no me vas a engañar. Él estaba allí el día que me pararon conmigo. Eso es lo que dicen los medios. Ah, ¿tú también? Bueno, Zully, cuando una mentira se repite muchas veces, la gente termina creyendo que es verdad. Increíble. Mi amor, ¿no te piensas poner una cosa? ¿Para qué? Estoy bien así. Pero, si siempre nos están siguiendo los periodistas y los reporteros. Anda, tienes que estar bien vestido. Más vale que nos preparemos para lo que viene. Arnaldo, Zully es la madre de esos niños. No veo por qué se los van a quitar. Ella no ha sido acusada de nada. Pero trataste de acercarte a ellos por encima de la orden de la corte. Son mis nietos, ¿entiendes? Y ellos tienen que saber que ni su madre ni su abuela los han abandonado. El Estado no piensa lo mismo, así que prepárate, porque son testigos potenciales en el caso. Mejor que te prepares. Gracias. 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 ¿Por qué no me esperaste Dentro del colegio Como te he dicho ¿Pero cómo me dices que no hable? Nos tenemos que defender De las bombas de Yamir Tenemos que ganar esta guerra mediática Lolita, esto no es un asunto mediático Es un tema legal Zuli es mi hija que no se te olvide Y yo sé perfectamente bien Que es lo mejor para ella No se puede estar todos los días En los medios hablando en contra de Yamir Eso crea malestar a todo el mundo Para eso estamos los abogados Tú no crees en la inocencia de Zuli ¿Verdad? Yo sí El Estado es quien la criminaliza Y tu actitud no la beneficia En tu afán de querer ayudar Vas a terminar perjudicándola Este honorable tribunal Sostiene la prohibición que evita Que las hermanas del fenecido niño Yamir Sued Montero Tengan visitas de la familia materna Se priva a la señora Zuli Montero De sus hijos De la custodia legal y permanente Y le otorga la custodia y patra potestad A su padre Yamir Sued Robles No 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 Según Sesuco La jueza menciona en el documento El silencio que ha elegido mantener Zuli Montero Ante la muerte de su hijo De 8 años Alegadamente Ese silencio Incidió En la determinación De la jueza En el caso de maltrato Por negligencia Radicado en contra De Zuli Montero ¿Algo más que tenga que aportar? Bueno Nosotros siempre hemos manifestado Que toda persona que esté Directa o indirectamente Relacionada con el caso Que hayan puesto en riesgo O pudieran poner en riesgo El bienestar de los hermanos de Yamir Van a tener que enfrentar la justicia ¿Tiene algo que aportar licenciado? Por el momento no Pero estamos complacidos Con el dictamen de la jueza En este caso Para su noticiero de las 5 Les reporta Roger Quiñones Es una mala madre Me juzgaron y me condenaron Ya el daño está hecho Yo lo único que deseo Es que a nadie le pase Lo que me ha pasado a mí Usted sabe Hay que aprender a tener compasión Reportando para ustedes Meli Fraguada En una conclusión heavyweight Se establecen determinaciones de hechos Y conclusiones de derechos Que confirman cosas serias Bueno, sí Que Zully y su madre están mintiendo Que ambas han manipulado a los niños Y que Zully sabe lo que ocurrió Esa noche en su casa Cuando su hijo fue asesinado Y que, bueno, su madre la está protegiendo Tienes razón Esta gente lo que tiene Es un pacto de silencio Verán A esa mujer no se le ha acusado de nada Le asesinaron al hijo Y ahora le quitaron a los otros dos ¿Quién dice Que ese pacto de silencio No esté en nuestra imaginación? No esté en nuestra imaginación? Que ese pacto de silencio Military No esté en nuestra imaginación? No esté en nuestrafer delivery No esté en nuestra imaginación? ¿Brandon? ¿Japi? Sí, también se quiere estar contigo Ya nunca nos vamos a separar Siempre vamos a estar juntos Y ahora en adelante todo será distinto Ay, al fin voy a coger mi dosis de clorofila Me voy de viaje ¿Para dónde te me vas? A Florida Oye, pero Si no me quieres ver, dímelo Y así no me hago ilusión, ¿eh? Ay, mira, así se hace de puchero Deja, 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 es como inocencia Mira, no se hazaña, no voy a acompañar a una amiga ¿Azul Montero? Sí A mi amiga que me lo pidió de favor Creo que se va a encontrar con los abogados o algo así ¿Y por qué no lo hacen aquí? Pues no sé, sus razones tendrán Creo que Frank quiere encontrarse con los abogados fuera de la isla ¿Por qué? No sé, deja de preguntarme ya ¿Cuál es tu fijación? Bronco Lane ¡Juguito! ¡Mami! Ay, estaba loco por verte, mi vida Yo también, mami Vanessa ¡Qué sorpresa! Tú sí que estás fuera de ruta Quiero hablar contigo, Hugo Sí Bueno, pero es que este no es el momento Y de hecho, ya nosotros estábamos por ir No, pero cualquier momento es bueno para hablar de mi hijo, ¿no? Papito, hazme un favor Espérame en el carro, lo que yo termino de hablar con tu mamá No, no, no Él se puede quedar aquí porque Es bueno que él escuche lo que yo quiero decirte Porque es bueno que él sepa que Que su mamá quiere verlo, ¿ah? Y que eres tú quien me lo impide Eso no es verdad Tú puedes ir a ver al colegio cuando tú quieras Lo que pasa es que tenemos que ponernos de acuerdo primero Yo soy su madre, Hugo Sí, pero yo tengo la custodia Porque eres policía y usaste tus influencias para que yo no viera al niño Yo hice lo que tenía que hacer Hugo, dame un favor, papá Cúmprame un limber ¿Ah? Sí Yo te espero aquí Dame una oportunidad, Hugo Dame una oportunidad Melissa, nosotros nos divorciamos O sea, nuestro matrimonio no funcionó Pero tenemos un hijo Fue por lo mismo Sí, pero es que tú tomaste otro camino Porque tú me daste sola Yo estaba aburrida Yo no sabía qué hacer ¿Y buscaste refugio en las drogas? Yo puedo salir de esto, Hugo Yo sé que yo puedo salir de esto, chico Por juguito yo salgo de esto Pero dame una oportunidad Vanessa Esta no es la primera vez que tú me dices esto Yo te juro Tú sabes lo que tú tienes que hacer ¿Tú sabes lo que tú tienes que hacer? Dejar la droga y volver a la rehabilitación ¿Por qué no regresas al programa de rehabilitación? Pues yo, 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 yo lo hago ¿Y tú me das una oportunidad? No Si tú haces eso, tú vas a poder ver a tu hijo crecer Vas a poder compartir con él ¿Y nosotros? Uy, nosotros, chico Vanessa, nuestra relación se acabó Lo que tú vayas a hacer, tú lo haces por ti Y por tu hijo ¡Ey! Dáselo a tu mamá No, lo quiero, mi amor, lo quiero Adiós Hay que darle un escamiento a Yanil Estoy segura que es él el que está filtrando la información a la prensa Ahora mismo debe estar riéndose de nosotras el muy sinvergüenza Lori, la presión, recuerda, no te pongas así Mira, aunque explote Pero él no sabe con quién se está metiendo Y obviamente tú tampoco, porque ese hombre puede ser bien peligroso Y yo también puedo serlo Muy peligrosa Él, él Lo voy a destruir Voy a acabar con él Se va a tener que ir del país Él fue el que metió a Zully en las drogas Pero que se cuide Que se cuide porque yo también puedo ser peligrosa ¿Y si no es él, el informante? ¿Ah, no? ¿Y quién más? Sí, 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 sí No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Otelo? ¿Cuándo fue eso? ¿Otelo la tragedia de Shakespeare? Su casa lo conoce. ¿Otelo era este rey moro que mató por celos? Ya sé por dónde viene, sí, sí. Ese tipo es un psycho, ¿sabes? Bueno, será un psycho. Pero su hijo fue quien dejó morir a su hijo. Gracias. ¿Terminaste? Sí, estoy bien. ¿Y después? Pues me fui. Doña Azulia había llamado que venía de camino y Junito ya había comido y estaba haciendo las asignaciones, así que, pues me fui. La señora Montero recibía muchas visitas. ¿Se siente bien? Sí. ¿Está nerviosa? No, yo no. Todos estamos tratando de encontrarla, ¿verdad? Bueno, allí va mucha gente, visita mucha gente joven. Doña Azulia tiene muchos amigos, muchos. ¿Alguno de ellos se quedaba a dormir? Creo que sí. Bueno, de vez en cuando, Bobby. ¿Tenía llave? Creo que sí. ¿Alguien más tenía llave? El papá de los nenes. Así que eres policía. No te me acerques. No te me acerques. Uy, qué bruta yo soy. ¿Me lo debía imaginar? Si lo único que hacías era preguntarme para sacar mi información. Te vas a aplicar. No hay nada que explicar. Sorte. Pensé que no ibas a venir. Como somos sospechosos. Bueno, al menos eso es lo que ha dicho Justicia. Que la próxima vez que te interroguen te van a acusar. Y a ti también. De nosotros depende. Frankie es uno que no puede abrir la boca. Y si hay que señalar a alguien, por más peligroso que sea... Tiene mucho que perder. Por eso no ha querido venir. ¿Tú has hablado con Bobby? Bobby no nos va a traicionar. Y sobre todo a ti. Hasta que le aprieten la soga. Cuidado, que ahí viene mami. ¿Qué es lo que me mandó a buscarte? Mucho. Mucho. Má, yo no me puedo ir contigo. Tengo clase y además a papá no le va a gustar. Pero si fue él mismo el que me mandó a buscarte. Vete, busca el bultón. Busca la cosa. Dale. Pues se lo voy a decir a la maestra. Hugo. Ay, Hugo, no sé, me siento mal, mi amor. ¿Habla? No. 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 Lo que no entiendo es por qué no acusan al tecato que se metió en el patio. Una vecina dice que lo vio. ¿Pancho el loco? El mismo. Y los tecatos hacen cualquier cosa por conseguir la droga. Justicia lo ha descartado. Bobby lo conoce. ¿Cómo que lo conoce? De que eran niños. Zully, tú me has dicho toda la verdad. Dios mío. ¿Cuántas veces tengo que repetir lo mismo? Licenciada. Zully no es una asesina. Ella adoraba a Junito igual que todos nosotros. Mi hija es una buena madre. Y siempre lo ha sido. ¿Acaso hay algo que tú hayas visto que te haga pensar lo contrario? No. Bien, licenciada, de ahora en adelante usted va a ser la portavoz de la familia. Todos los demás guardaremos silencio. Si nadie habla, nadie va a salir perjudicado. Además, el tiempo nos va a dar la razón. Cueste lo que cueste. Y le duela a quien le duela. La familia siempre es primero. Y a nosotros, nadie. Lo entiende, licenciada. Nadie nos puede tocar. ¿Está bien? No, mi amor. Ya que me llevan en el carro. No, nadie. ¿Viste los resultados de las pruebas? Sí. Encontraron ADN de Bobby en las sábanas. Mira, esta historia está llegando a su final. ¿Qué sucedió contra ese niño? Fue un ataque salvaje. No iba a sobrevivirlo. ¿Tú viste esto? Tenía una herida de arma blanca en la sien. Otra en la ceg izquierda. Y una abierta en la nariz que le rompió el tabique. ¿Qué opinas? De la herida. ¿Qué me puedes decir de la herida de la sien? Entonces el asesino puede ser zurdo, ¿no? No te bajes del carro. Te quedas aquí. Así te va a ser bien peligroso. ¿Ok? No, no te digo. El tiempo me va a dar la razón. Mira, mi amor. Alá, palo. ¡Celín! ¡Celín, Brando! Llama. Llama a tu mamá y llama a tu papá. A tu abuela. A tu abuela. A Tita. Llama a Tita. Y dile que estamos al... Alchunito. Estamos llevando al hospital. ¡Vamos! Se está cerrando el cerco, Rangel. ¿Si los federales deciden intervenir? ¿No pueden hacer eso? Claro que sí. Los federicos se meten donde sea sin pedir permiso. Ellos no tienen jurisdicción aquí. Además, en última instancia, nosotros tenemos suficientes pruebas como para que el caso no se nos caiga. Señor, me importa. Sí, superintendente. Pero la investigación está muy adelantada, señor. ¿Nosotros tenemos pruebas suficientes como para que el caso no se caiga? No, no, no. Con todo respeto, superintendente. Lo de Norelli se... ¿Todo el mundo sabe que el fiscal no tenía suficiente...? Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué pasó? Que nos prelevaron del caso. ¿Qué? ¿Pero cómo va a ser? Yo te lo dije desde un principio, Rangel. Aquí hay gato encerrado. Este caso va a dormir. El sueño de los justos. El sueño de los justos. ¡Gracias! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé. ¿Alguna referencia que me puedas dar? ¿Dónde estás? Cerca de un parque. Bueno, pues quédate ahí. Espérame ahí, no te muevas. Ya yo voy de camino. ¡Gracias! Salud. ¿Qué estamos celebrando? ¿Qué estamos celebrando? Estamos celebrando tu liberación y nuestra victoria. Y vas a ver cómo nuestro apellido va a quedar libre de toda culpa. El Estado tiene lo que quería un culpable. ¿Y a quién van a acusar entonces? ¿Al deambulante? ¿Qué otra persona podía haber hecho semejante cosa? Tú sabes que Panchito es inocente. ¡Cállate! ¡Tú lo sabes! ¡No! No lo sé. Estuvo aquí. Él estuvo aquí porque lo trajeron. Franky, ¡Open up! ¡Déjame! ¿Franky? Yo abro. No lo sé. No lo sé. Es que hay algo que se me ocurra. Fin No hay algo. No hay algo que se lejor que no se lejan saliendo. No hay algo que se lejas. ¿Qué es eso? Es que es como lo que les da. No hay algo que se lejan se lejan. Es con Zuli con quien quiero hablar. Pues va a tener que hacerlo delante de mí. Mami, por favor. Váyase. Váyase, no me obliga a llamar a seguridad. Qué graciosa. Pero tú... ¡No, no, no! ¡La vieja lesía! ¡Por favor, pero no! No me fastidies con tus airecitos. No me fastidies con tus airecitos de gran dama, que yo sé bien de la pata que tú cogeras. Y que vete a darle un paseo. Ya te llamaremos. ¿Dónde está el nene? Hugo, vámonos. Vámonos, vámonos. Tú no te das cuenta del peligro al que tú lo estás exponiendo. Si no te quitas, no lo vuelves a ver. Vámonos, papá, vámonos. 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 Tranquila, mami, que yo solo quería verte ¿Por qué no llegaste al lugar donde acordamos que nos íbamos a encontrar? No me digas que me extrañaste, yo también a ti ¿Ahí está el periódico? Sí, por eso estoy aquí, para asegurarme de que no vayas a soltar la lengua Sí, es por eso, yo no pienso ni hablar ¿Qué es? ¿Qué pasa? Tranqui, por favor Te quedas calladita, que así te ves más bonita Y asegúrate de que nadie sepa lo que pasó en tu casa Si lo haces, se mueren todos Nosotros sabemos hacer las cosas sin dejar pista Nadie vio, nadie vio, nadie escuchó ¡Shh! Silencio ¡Shh! Lo maté, mami, lo maté, lo maté Lo maté al asesino de mi hijo Lo maté, mami, lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Llamá Llamá a la policía Yo lo maté No, 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 no Yo lo maté Porque el trato de violarte No, no Silencio De esto no se habla más La familia Antes que todo Silencio 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las escenas de crímenes violentos requieren que los investigadores sean capaces de analizar los mensajes que emiten y entender las dinámicas del comportamiento humano desplegado en ellas. Los investigadores también deben saber reconocer las diferentes manifestaciones del comportamiento para poder hacer las preguntas correctas y obtener respuestas válidas que le permitan aprender al violento ofensor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!